Nuestra Salud, en Acción BTV, Nuestra Gente. Gracias por continuar con nosotros en Acción BTV, Nuestra Gente. Ya estamos en nuestro segmento Nuestra Salud. Y desde ya yo le doy las líneas telefónicas a usted para que empiece a marcar y hacer sus preguntas en esta mañana. Usted puede marcar al 2225-4301-0209 o escríbanos por un mensaje de texto o vía WhatsApp, pero no llamadas. Al 3182-4375. Vamos a estar hablando en esta mañana del concepto de medicina alternativa. Y le damos la bienvenida al doctor Reinaldo Salinas, el es naturista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a su casa, Acción BTV, Nuestra Gente. El agradecido soy yo por la fineza de esta invitación. Gracias a usted porque me imagino que los televidentes van a hacer muchas preguntas, pero también nos trae un tema muy importante el día de hoy. Sí, justamente tratar de clarificar en qué consiste la medicina alternativa porque hay alguna confusión. La medicina alternativa es un conjunto, pero bastante vasto, de distintas disciplinas que recurriendo a medios naturales procuran estimular las fuerzas autocurativas del organismo humano, tanto para preservar como para restaurar la salud. Y muchas personas tenemos baja la defensa, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer en esos momentos, doctor. Entre ellas la selección nacional. Ah, ¿verdad que sí? Yo pensé que solo yo lo había pensado. Ah, ya somos dos. Ya somos dos. Bueno, el doctor nos trajo unas imágenes, me avisan en producción si estamos listos con ella, para que el doctor nos pueda explicar un poquito más de qué nos traen esta mañana. Y el televidente, por supuesto, también puede entender estos términos o estos conceptos que son tan importantes. Tenemos ya las imágenes en pantalla. Nos explica, doctor. Ya, los televidentes pueden observar, leer ahí. Yo voy a hacer algunas explicaciones complementarias para que la información entre por más de un sentido y aprovechar estos minutos y así difundir lo mejor que se pueda. Lo que acá traemos. Existe una diferencia entre medicina alternativa y medicina natural. La medicina alternativa es mucho más amplia. Abarca a la medicina natural. En nuestro medio es más conocida la medicina natural. Y de entre las ramas de la medicina natural, pues la herbolaria. Aquella que se basa en las propiedades de las plantas medicinales para tratar de llevar buena salud al cuerpo humano. Muy bien. Permítame, doctor. Con mucho respeto, tenemos una comunicación. Ay, qué bueno. A mí eso me encanta. Claro que sí. Nuestros televidentes ya están activos con nosotros y atendemos la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Le escuchamos. Sí, es que le quería hacer una consulta, doctor. Yo tengo cálculos en la vesícula y quería saber si con medicina naturalista me pueden... Qué bueno que pregunta eso. Bueno en doble sentido. Uno, porque en nuestros establecimientos estamos manejando algo relativamente nuevo, sumamente barato y más que efectivo. Y usted lo va a poder comprobar gratuitamente. Si se identifica le vamos a regalar el tratamiento y en el curso de unos días usted le vamos a pedir que llame para decir si resultó o no. Si fue efectivo o no ese tratamiento. Es un solo producto. Por eso es tan barato. Y un procedimiento que lo tenemos impreso, se lo damos por escrito, que nos fue confiado por una maestra que tenemos en Barcelona, España. No importa que se trate de roca, no importa la dimensión, el tamaño. Este nuevo tratamiento hace que se puedan evitar las cirugías de la vesícula independientemente del tamaño de los cálculos. Así que sin riesgo alguno. Así que felicitaciones porque se ha ganado ese tratamiento gratuitamente. Bueno, gracias. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la comunicación en línea, ¿verdad? Bueno, no cuelgue para que le tomen sus datos. Muchísimas gracias al doctor, ¿verdad? Por darnos esta respuesta tan bonita y positiva para el televidente. Le recuerdo, no espere los últimos minutos de este segmento. Desde ya usted marque, no se quede con esa pregunta en su casita. Marque las líneas telefónicas que están activas. Bueno, se corregó la comunicación. Le invito nuevamente a que llame para que se le tomen los datos y para que nosotros nos podamos contactar con usted después del programa. Muy bien, estábamos explicando la primera imagen que teníamos mostrando a nuestros televidentes para poder poner la diferencia que teníamos entre la medicina natural y tradicional. Sí, y luego habíamos empezado por la medicina, la diferencia entre la medicina alternativa y la medicina natural para luego caer en la diferencia que está expuesta en pantalla con la medicina que ahí se le llama tradicional, pero es la medicina facultativa, la oficial, la muy respetada, la que se estudia en las facultades de medicina. Aunque ya la medicina natural y la medicina, distintas disciplinas de la medicina alternativa ya tienen rango científico y se estudian en centros de educación superior. La medicina así natural, como sabemos sobre todo es a la herbolaria, es antiquísima. Nació con el hombre mismo y fue configurándose a través de los años, pero pasaron siglos y de ella se desprendió la medicina oficial, la facultativa que nosotros llamamos medicina alopática. Quiero aclarar así de entrada que la nuestra, nuestra medicina alternativa no pretende competir con la medicina oficial. ¿Hay alguna llamada? Tenemos más comunicaciones, doctor. No, démosle fuego. Adelante. Asistemos a nuestros televidentes. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, quiero hacerle una consulta al doctor. Yo necesito saber si en la clínica naturista de OERC tiene medicamento para las manchas en la cara. Sí, sí hay. Y sabe qué? Nuestra experiencia es que funcionan más que las cosas tópicas, que las puestas, que es el tratamiento usual. Funcionan más las tomadas. Entonces hacemos una fusión entre lo tomado y lo de uso externo. Dependerá del tipo de mancha, del origen de la mancha, así será el tratamiento. Pero sí es posible, es posible poderle eliminar las manchas. Hay que estudiar el origen. Muchas de ellas tienen por base un mal funcionamiento del hígado. Con mucha facilidad, el hígado se intoxica. La recomendación sería que se haga ver en una consulta presencial para observar esas manchas y procurar ayudarle. Así es. Bueno, tenemos más comunicación. Muy buenos días. Le atendemos. Buenos días. Buenos días. Le hablo de aquí de San Pedro. Ajá. La consulta es, ¿qué puedo tomar para la gastritis? Ya que tengo años de padecer. Dime algunos detallitos, por favor. Usted, además de acidez, siente distensión, ¿vale decir llenura? Sí. ¿Y hay reflujo? ¿Le sube algo ácido hacia la garganta? Ah, sí. También. Aquí en el pecho parece que me va a quemar. Ya. ¿Usted sabe si en su cuadro media la bacteria helicobacter? Sí, ya me he hecho el examen, pero me ha salido negativo. Ah, entonces es mucho más fácil vencerla. Pruebe usted con lo siguiente. Tome nota. Rayintana. ¿Cuál? Rayintana. Rayintana. R-A-Y-I-N-T-A-N-A. Rayintana. Ajá. Esa propiamente para la gastritis. Para la acidez que conlleva la gastritis y para la llenura, Nux. Nux Vómica. Nux Vómica 30C. O algo que lo encuentre con más facilidad. Cuin Magua. Cuin Magua. Cuin Magua. Empieza con K. Pero con que pronuncie algo parecido la van a entender. Sí. Y específicamente para el reflujo, anote este término que es en latín. Argentum. Termina en M. Argentum. Y el apellido abreviado es NIT. N-I-T. ¿N-I? N-I-T. NIT. Ajá. 30C. Usted conjunta eso más algunas cosas caseras. Por ejemplo, de tomar un vaso con agua lo más caliente que aguante. Si ese primer vaso le ayuda a su gastritis, entonces tome un vaso tres veces al día, todos los días, hasta que tomando los medicamentos que he anunciado, usted se cure de la gastritis. Y hay otro remedio casero. Muchísimas gracias por su comunicación. Tenemos dos llamadas más. La hacemos pasar muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alejandrina. Doña Alejandrina, cuéntenos cuál es su pregunta en esta mañana. Fíjese que quiero preguntarle al doctor, ¿qué medicamento le puedo dar a mi hijo que tiene cálculos en los riñones? Ya. Ahí le va. Tome nota porque no son fáciles de recordar. Sí, dígame. Es también un nuevo tratamiento. Nosotros nos estamos actualizando. Este me lo proporcionó mi maestro, mi asesor y mi amigo, que lleva mi mismo nombre en México, el doctor Luis Reinaldo Salinas. Son tres productos baratísimos. Y sabe que son tan efectivos que por lo general a los cinco días de tratamiento, adiós cálculos. Y usted lo ve. Ahí va a elevar los nombres. Terec. Terec. T-E-R-E-V. Ahora solo hay una V. La otra se llama V. Terec. V. Terec. ¿Lo anotó? Sí. ¿Lo anotó? ¿Sí? Sí, permítame, permítame. Sí, le permito. Ajá. El otro. El otro se llama hidranjea. Empieza con H. Hidranjea. Hidranjea con G. Y el último se llama CarboVet. Carbo. Carbo. Carbo como carbón sin la N. Bet de vegetal. Bet. B-V-E-G. Punto. CarboVet. Tienen una dosis muy especial. Ajá. Así muy intensa. Y también en este caso, no importa el tamaño, a los cinco días por lo general ya salen los cálculos. Sí. Sin riesgo alguno. Doctor, nosotros vivimos aquí en Graciela Empira. ¿Dónde yo lo puedo comprar? Le queda más cerca el reino natural de Santa Rosa de Copán, que está en la calle Real Centenario, en la misma cuadra donde está el conocido Hotel Elvir. Bueno. Llame ahí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. Si no lo tienen, se le envía. Y son baratísimos. Muchísimas gracias por su comunicación. Le seguimos invitando a que marque las líneas telefónicas. Tenemos mensajes de texto también. Ya me llenaron aquel celular de mensaje, doctor. Ay, ay, ay. Bueno. Le vamos a darle. A vaciarlo. Sí. Es muy bueno que nuestros televidentes hagan su pregunta. Tenemos comunicación, me dicen, en producción. Muy bien. Hacemos pasar la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, caballero. ¿Qué te dije? ¿Qué querías? 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 Yo últimamente he estado, a mí siento como inflado el estómago y al tocarme siento bofo el estómago y cuando me toco así, eruto. Tengo bastantes erupciones. Sí. Dígame un detallito. Usted come rápido, ¿no? Sí, sí. Ahí está la causa. Y para empezar a remediar a distensión o llenura, usted tiene que cambiar su hábito alimenticio, masticar muy bien, tragar el bocado hasta que está totalmente triturado, desecho. Y otro cuidado adicional. Todo lo que tome, independientemente del líquido que sea, tiene que ser por sorbo, por tragos chicos, dejándolo un poquito en la boca para que se llene de una enzima química natural que hay en las alivas que se llama tialina. Usted hace esos dos cambios y no necesita gastar en medicamentos, pero hay medicamentos para eso. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Quiere ahorrar simplemente cambiando esos dos hábitos? Doctor. Ajá. Y también, últimamente también no, cuando voy al baño, antes yo iba seguido dos, tres veces, hoy solamente voy una vez. Y me cuesta, pues no es como antes, que era bien frecuente y... Sí. Se ha vuelto tacaño usted ahora para ese asunto. Eso no es nada conveniente para su salud, porque uno debe defecar el mismo número de veces que se come el día anterior. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tome nota! Si no, se van rezagando las heces. Y eso es causa, pero de múltiples problemas de salud. ¿Escucharon, muchachos? Le doy una cosa barata para que usted pueda retomar el hábito de la evacuación triple, diaria. Por ejemplo, hay un producto que se llama Limpiacolon, barato. Hay otro muy barato que se llama Colon Sano. Y como hace esfuerzo, no va a olvidar este nombre. Sin esfuerzo. Y hay muchos otros. Muy bien, está dando respuesta el doctor. Ya no tenemos comunicaciones, pero vamos a leer mensajes de texto. Nos dicen por acá. Mi pregunta es, vamos a ver, tengo uno de mis hijos, dice que es asmático, pero cada mes, por aproximadamente 10 días, pasa con tos y con las amígdalas inflamadas, con infección. Ya probé, dice, todo lo químico y parte natural. Ayúdeme, por favor, doctor, dice el televidente. Bueno, ya probó, pero no ha probado lo nuestro. Las dos afecciones, a las dos le tenemos salida. Por ejemplo, hemos curado, pero cantidad enorme, así como se oye, de asmáticos, de distintos tipos de asma. De asma, la más uraña, que es el asma nerviosa, de la asma alérgica, que es la más difícil, así como del asma bronquial, que es la común. Yo he dicho, en medios de comunicación, que podríamos llenar buses de exasmáticos, que le hemos sacado de esos cuadros. Y el tratamiento no es ni tan prolongado, ni caro. Así es que convendría que nos visitara, visite cualquiera de los establecimientos del Grupo Reino Natural, el que le quede más cerca. Ya vamos a dar el número telefónico para que ya están bien, ¿verdad? Sí. Y puedan hacerse cita. Y también hemos resuelto casos de amigdalitis. Una de las bondades de la medicina alternativa es que es muy buena contra virus. Algunos casos de amigdalitis son generados por virus, otros, diríamos la mayoría, por bacterias. Pero para ambos fuentes de esa infección tenemos salida. Muy bien. Tenemos más mensajes. Nos dicen por acá, buenos días. Mi hijo tiene seis años de edad, es asmático y tiene rinitis. ¿Qué medicamento puedo comprar? La rinitis es más difícil. En cuanto a medicamentos para el asma, faltaría saber si es una rinitis alérgica, es lo más probable. Adquiera asma fin y aler 2. Eso le va a ser, el aler 2 le va a servir doble. Tanto para combatir el asma, que la mayoría de los tipos de asma tienen algún ingrediente alérgico. En un congreso mundial se estableció que apenas un 5% de los tipos de asma no tienen ingredientes alérgicos. Y también el aler 2, que lo manejamos con exclusividad en reino natural, le va a servir para combatir la rinitis. Y tenemos medicamentos específicos para la rinitis. Uno de ellos se llama RIN y hay cuatro rines. RIN 1, RIN 2. No es de carro. No. Es uno de ellos por mes. No es totalmente garantizado que se va a curar de la rinitis, pero hemos resuelto casos de rinitis. No muchos, por cierto. Yo me atengo estrictamente a la verdad. Muy bien. Estos televidentes nos siguen mandando mensajes de texto al 3182-4375. Y nos dicen, muy buenos días, felicidades por su programa. ¿Qué es bueno para la caída de cabello? Ah, me tocó algo. En lo que yo tengo, basta de experiencia. ¿Cuántos años tengo yo luchando contra la calvicie? Creo que 30 años, no, 40 años. 40 años. Apenas. Y todavía gasto en peine. Mire. ¿Qué ha hecho? Cuéntenos. Tendríamos que dedicar un programa solo a eso. Entonces, lo que le ofrezco es, si nos visita, compartirle mi experiencia personal. Una de las recomendaciones que le diría a usted, y que le va a servir, por ejemplo, a muchas mujeres, es no permitir que el cuero cabelludo se le ensucie. Hay mujeres que van al salón y con el peinado lo quieren conservar por varios días. Si tiene tendencia a la caída excesiva de cabello, eso es tremendo. Porque la suciedad facilita la caída del cabello. Así que hay que mantener el cuero cabelludo muy higiénico. Limpio. Hay masajes, masajes. Le voy a hacer la señal de uno de ellos. Este así, hágalo por tres minutos, claro, en el cuero cabelludo. Tres minutos, como quien quiera estrechar, juntar las dos manos. Tres minutos. Y luego, en las zonas álgidas, en las zonas donde se ha desprendido más el cabello, pues masajes rotativos, así, en forma circular, por cinco minutos. Tres minutos el primero, cinco el otro, y verá como eso le va a empezar a ayudar. Y la higiene sobre todo, ¿verdad? Sí, hay cantidad de cosas, solo es un asunto. Muy bien, nos preguntan también, ¿qué puede tomar para el estreñimiento? Tal vez alguna televidente que nos acabe de sintonizar y también nos pregunta para la falta de apetito. Ajá, sale barata, come poco. Bueno, ya mencioné tres productos que sirven contra el estreñimiento. Pero hay otros más. Le voy a mencionar uno que es muy fuerte, que se llama Similaxol. Similaxol. Y he escrito una lista, larga por cierto, de medidas caseras contra el estreñimiento. Porque en reino natural, dado que cumplimos una función social, no nos interesa solamente el aspecto mercantil. Claro, nos interesa como empresa vender, pero perseguimos ayudar al paciente. Y una de las formas de ayudarles es que le damos cosas caseras para que no consuman nuestros productos por mucho tiempo. Esas medidas caseras tratan de fomentar el peristaltismo intestinal, vale decir, el movimiento de los intestinos, para que poco a poco se vaya evitando gastar en medicamentos y con cuestiones caseras puede evacuar tres veces al día, que es lo idóneo. Sin esfuerzo. Así, ¿verdad, doctor? Sí, ya está poniendo en onda. Sin esfuerzo, chicos, escuchen. Dicen por acá, buenos días, una consulta. Tengo la licobacter y gastritis aguda y estoy embarazada. Quiero que el doctor me ayude porque paso muy mal, nos dice la televidente. Cuando se está en periodo de gestación, se debe tener mucho cuidado en los tres primeros meses porque es el laxo de formación de los órganos del producto. Entonces, no se puede consumir cualquier cosa, ni siquiera productos naturales que no se conozcan muy bien. Si ya tiene más de tres meses, le hacemos ver esto. Empleamos un solo producto y un remedio casero para eliminar, no rapidito, pero sí a lo sumo en un mes, la peligrosa bacteria helicobacter pylori. Sí, no tiene que tomar cualquier medicamento, ¿verdad? Recuerde que lleva una vida dentro de su cuerpo y no podemos también quedarnos con una sola opinión, sino que busque la opinión más adecuada del doctor más profesional, ¿verdad? Y yo siempre digo que lo natural es lo más efectivo. Usted puede tomar medicamentos y a veces ve la respuesta pues tardía y lo natural es más efectivo. Tardía en la mayoría de los productos naturales, pero la medicina natural está avanzando. Ahora hay productos que, vea, al día siguiente ya empiezan a denotar cambios sustanciales. Así es. Bueno, tenemos más mensajes de texto. Qué bueno. Increíble cómo está la pobreza inscribiendo. Está bien, está bien. Adelante. Nos dicen, hola, buenos días. Quería preguntar al doctor, ¿qué puedo tomar para las varices? Ajá. Sí, ahí hay cantidad de cosas que hacer. Podríamos hacer un programa completo. Solo para las varices. Para empezar, una mala noticia. El tratamiento para eliminar varices, que se pueden eliminar, no siempre, ¿eh? Es prolongado. Y hay cantidad de cosas que manejamos para ayudar a que los medicamentos, uno de los que más usamos, y ella pregunta qué tomar, se llama VARI. Y, como va de varices, varigone. Se pronuncia varigón. Varigone. Pero es uno solo, de los tantos que hay. Y les enseñamos en consulta una de truquitos para que el efecto del medicamento sea más rápido. Sí, sí podemos ayudarle. Incluso ya cuando las varices están en un estado muy radical y se han convertido en llagas, en úlceras varicosas, tenemos salida para eso también. E incluso hemos llegado a resolver varices que le dan una vuelta al pie, al tobillo, a la altura del tobillo. Y, curiosamente, en el paraíso es donde más gente. Yo estoy los miércoles en el paraíso, aunque hay consulta ya de lunes a sábado en unicentro, es donde más llegan mujeres con úlceras varicosas. Más que en la capital y que en San Pedro Sula. Tiene que curioso, ¿verdad? Bueno, yo le estoy haciendo un examen aquí, doctor, porque las preguntas sí. Póngale, tal vez me aplaza. ¿Verdad? Vamos a ver en cuál aplazamos. Dice para acá. ¿Hay medicina para la insuficiencia renal o se puede aplicar un biomagnetismo? Nos pregunta. Opa, anda en onda. Las dos cosas, ¿eh? Se pueden tomar cosas para superar la insuficiencia renal y también se puede aplicar el biomagnetismo. Justamente estuve visitando anoche a un paciente que ha estado interno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que superó rápidamente la hemodiálisis. Ahí en el seguro, aquí cerca, le declararon que ya sus funciones funcionan bien. Eso es un logro extraordinario, porque alguien que ha caído en hemodiálisis, allá está la tumba esperándole. ¿Sí? Cierto. Y el biomagnetismo también puede ayudar. Y esa persona además tenía cirrosis, ya la superó también. Ahora solo queda con otros problemas. Claro, yo pedía a todos los parientes, a través de uno de ellos, que oráramos. Claro. Y esa fue una obra del altísimo, no nuestra. Así es. Bueno, también nos escriben los televidentes, dicen buenos días, un saludo a la presentadora y al doctor. Que está muy guapa. Ay, gracias. Dice, el televidente tiene 32 años, escuche bien. Y padece desde los 14 años con convulsiones. ¿Qué puede hacer? Sí, es otra de las grandes satisfacciones que nos ha dado la práctica de esta profesión. Hemos resuelto, pero una cantidad considerable de cuadros de epilepsia. Algunos de muy fácil solución. Juegos muy simples. Otro nos ha costado un poco más, pero nos hemos impuesto a cuadros, pero así muy crónicos, que desde la niñez padecían de eso. La sugerencia sería que nos visitara para estudiar su caso y de acuerdo al diagnóstico y al origen de la epilepsia, el grado de severidad es la misma, el aura, que es el aviso que hay antes de que dé el ataque. Todas esas cosas se consideran para poder dar el tratamiento más apropiado, que son diversos. Pero la posibilidad de que se cure con nosotros es así, estratoférica. Excelente. Es la respuesta que quiere escuchar nuestro televidente. Dicen, para acá, los buenos días. Quisiera saber si hay algún tratamiento para el reflujo de estómago que anteriormente ya lo había mencionado. Sí, ya lo mencioné. Yo escuchaba a alguien muy connotado en una radio que dice que padece de reflujo y que va a pasar toda la vida tomando medicamentos. Eso para nosotros no tiene validez. El reflujo y su fuente, la gastritis, se la resolvemos y relativamente rápido y además a muy bajo costo, salvo que la fuente del mismo sea una hernia y a tal. Ahí si no, le vamos. Porque es un defecto de fábrica. Hay un defecto de fábrica. Les dicen por acá, vamos a ver, doctor, he usado todo tipo de dieta. El problema de todos nosotras. Dice, tiene 33 años de edad, hace mucho ejercicio, pero ¿qué le recomienda, dice? Bueno, el ejercicio, la dieta y el tercer complemento, medicamentos apropiados. Hay que saber, en el caso de ella, si ha recurrido a muchos procedimientos y no le funcionan, habría que hacerle una evaluación de las glándulas. Por lo general, es la tiroides la responsable de cuando hay resistencia a los tratamientos para perder peso. Luego también puede ser la hipófisis. En el caso de las mujeres, los ovarios, hombres y mujeres, el páncreas. Habría que analizar cada caso. Una situación de este televidente, ¿verdad? Y como es de joven edad, entonces la posibilidad de que se le resuelva, pues, no anda tan remota. Muy bien. Nos dicen por acá, mi problema, vamos a ver, bueno, se inyecta dexametasona y lo hace por el asma, pero ¿qué le puede recomendar? No, que nos visite y se ver que hemos resuelto, pero cantidad de casos, ¿no? Si no quiere seguir padeciendo, llegue a uno de los reinos naturales y le garantizamos que si usted sigue nuestro tratamiento fielmente, y esa es una de las desventajas de la medicina natural, que en algunos casos exige un cambio de estilo de vida. Entonces, en el caso de él, le vamos a dar algunas indicaciones, que no son tan difíciles de seguir, y la sanidad llega, y no lejos del inicio del tratamiento. Muy bien, mire, esta televidente nos explica y dice que ella padece, bueno, de la nariz, me imagino que es alergia, que si me baño en la noche o me sereno, ando estornudando, y vamos a ver, vamos a ver. Es una rinitis alérgica. Y siente como que le baja agua de la nariz, ¿verdad? Sí, es una rinitis alérgica. Y le da bastante picazón también, ¿qué puede hacer? Nada fácil de resolver, la rinitis alérgica es seria, hemos resuelto, pero muy escasos casos, pero que por lo menos la podemos controlar y le ofrecemos. En San Pedro Sula, me están preguntando, ¿hay reino natural? Sí, está en la central metropolitana, alias la terminal de buses, junto al pasillo de los buses que conducen a Villanueva. Hay consulta de lunes a sábado, así todos los días, y es gratis. Y yo me incorporo a esa consulta los viernes. Los viernes. Muy bien, tome nota, tome nota, nuestro televidente dice, buen día doctor, fíjese que yo tengo una hernia umbilical y siento muchos gases, dice. Vamos a ver, en la parte izquierda, me gustaría saber si es por la hernia. No sabría yo responderle. Lo que sí les sé decir es que es posible, así no totalmente seguro, que le podamos evitar la cirugía. Tenemos medicamentos específicos para cada tipo de hernia, en el caso de la umbilical, más un remedio casero, que en el curso de uno o dos meses podría, conjuntando con la acción de los medicamentos, resolverse. Podría, si él también colabora, por ejemplo, alguien que padece de hernia, no puede darse el lujo de ir a sentarse en el trono y a hacer esfuerzos, de padecer de estreñimiento. No se vale. Muy bien, va bastante bien el doctor en el examen. Ay, menos mal. Va bien, no va reprobado. Pero seguimos con más, tenemos más preguntas. Dice para acá, buen día, Dios les bendiga, quisiera que me recomendara algún medicamento para la tos, dice, que me pega muy seguido. Y me imagino que más en esta temporada navideña, ahorita se siente el frío. Ahorita con estos cambios de temperatura, eso es terrible. Necesitaríamos saber si esto seca o esto es productiva, para darle lo apropiado. Pero un truquito le vamos a dar, tenga a mano usted un recipiente con agua al tiempo. Siente deseo de toser, se toma un sorbo de esa agua al tiempo. Eso por lo general evita toser. Pero si aún tomando ese trago con agua, usted tose otro trago después de toser. Eso solo es un truquito para medio controlar el asunto. Pero hay distintos medicamentos para erradicar la tos, dependiendo del tipo de tos que sea, la cronicidad, la gravedad. Y que pueden llamar al 2238-3409, así es. Así es. Así es. Bueno, le repito nuevamente el número telefónico, 2238-3409. Agradezco, doctor, que nos haya acompañado. Ya estamos, pues, cortos de minutos, lamentablemente. Pero los televidentes mandaron bastantes preguntas. Y eso me alegra. Y lo vamos a tener nuevamente en nuestra casa. Ay, qué fin es usted, ya. Yo encantado de venir acá. Bueno, ahí vamos a ver. Solo me dicen cuándo y a qué me tienen. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Que tenga un feliz día. Y que la adicta está. Sí, vamos a ver qué me recomienda. Seguimos con más de Acción BTV. Nuestra salud en Acción BTV, nuestra gente.